Música 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 ¡Gracias! 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 Tái cerdón, el licenciado Cora Cora, sana, sana Tái cerdón, alemán Cora, ma, ore, todo el peruña Cora y maj gente pinta Por cielo tierra y vida Astrocentro, 2 cosmos seres Interplanetario que llega Hora y sana, hora, hora, sana, sana, taitácelo, feliz en sí Hora, hora, sana, sana, taitácelo, hazle más Hora, hora, sana, taitácelo, hazle más Hora, hora, sana, taitácelo, hazle más